Ya es oficial, el 27 de febrero HBO Max cambiará a Max Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video Mis queridos, les confieso que yo pensé que esta semana no iba a tener nada de qué hablar No salían noticias de streaming, pero así es la vida, nos sorprende Y es que esta misma mañana todas las redes sociales de HBO Max Latinoamérica Anunciaron de este gran cambio que habíamos estado esperando por tanto tiempo Nuestra plataforma moradita se va a convertir en una plataforma azulita como muchas otras Pero bueno, aquí no les voy a dar mi opinión de nada Ya en otros videos les he contado qué pienso de esto Lo que hoy quiero compartirles es toda esa información Todas esas preguntas que seguro ustedes están haciendo de cuánto va a valer Max Va a subir de precio, va a tener planes nuevos, va a haber contenido nuevo Si tengo HBO Max, voy a conservar Max Todas las preguntas que ustedes tienen, aquí se las voy a resolver Y si por casualidad de la vida, al terminar este video todavía quedan con dudas y preguntas Déjenlas en los comentarios Que si hay muchas dudas entre ustedes, por supuesto que haré otro video Comencemos de una Ya no digas más, le entro Entonces, como ya les decía, oficialmente HBO Max va a cambiar a Max este 27 de febrero En todos nuestros dispositivos móviles, en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestros televisores inteligentes, en el computador En todas partes este 27 de febrero, el logo de HBO Max va a desaparecer Ahora tendremos el logo azulito de Max Pero muchos de ustedes se preguntarán ¿En qué rayos me afecta este cambio? ¡Dime! El contenido Bueno, primero que todo, en cuanto a contenido Vamos a tener todo lo que ya teníamos en HBO Max Todas las películas de Warner Todas las series de Warner Todas las series de HBO Todo lo del mundo de DC Comics Todo lo del mundo de Cartoon Network De Looney Tunes, etc, etc Nada de eso va a cambiar Pero a todo ese contenido, a todo ese catálogo Se le van a adicionar todos los programas que vienen de Discovery Lo mejor de Discovery Home and Health Lo mejor de Discovery ID Lo mejor de Animal Planet Lo mejor de Discovery Kids Mejor dicho, realities y realities por montón Concursos, documentales, programas de investigación Por ejemplo, vamos a poder ver shows como Mexicánicos Hermanos a la Obra Todo en 90 días Pequeño Mundo Programas de cocina Programas de decoración de hogares Mejor dicho, todo lo que ustedes alguna vez hayan visto En los canales de televisión de Discovery En la nueva plataforma Max lo vamos a tener Como les decía, a eso también súbenle contenido para niños de Discovery Kids Programas tan famosos como Peppa Pig Y seguramente muchos más Pero ya el tema del contenido lo vamos a profundizar Cuando la plataforma se estrene Por supuesto que les voy a hacer un recorrido completo Les voy a mostrar todo lo que tenga Todos los programas nuevos que hayan Por ahora toda esta información es la que la misma página de Max Ahora nos está mostrando Así que si no se quieren perder ese recorrido Ya saben, suscríbanse al canal Denle a la campanita de notificaciones Porque les va a llegar un mensaje cuando yo suba ese nuevo video Lo haré Pero bueno, como les decía, Max va a ser la misma plataforma Solo que le vamos a agregar el contenido de Discovery Ay, claro, se me olvidaba mencionar que la Champions League También va a seguir siendo parte de Max Para los países de Brasil y México Que en este momento tienen acceso a toda esta liga de fútbol Tristemente, no todos los países de Latinoamérica lo tienen Pero Max, México y Brasil van a seguir manteniendo Toda esta transmisión de partidos No lo sabía Nuevas características En cuanto a la imagen de la plataforma e interfaz Todavía no sabemos muy bien cómo va a lucir En este momento en Estados Unidos Max ya existe Y por lo que vemos no es que la plataforma haya cambiado mucho Pero la misma página de Max Latinoamérica Así nos anuncia que va a haber un mejor rendimiento en la plataforma Que las recomendaciones van a ser más inteligentes Van a ser mejoradas Que vamos a tener nuevos hubs de contenido Ya no solo el de HBO, el de DC Sino que también vamos a tener hubs, por supuesto De Discovery Kids, de Discovery Human Health, de Discovery ID, etc, etc También la plataforma anuncia que al parecer Vamos a tener la forma de poner los perfiles de adulto o de niño Porque como ahora va a haber mucho contenido infantil Para niños muy, muy pequeños Pues claramente se va a necesitar ahí un control parental Yo iré solo porque soy bárbaro Planes y precios Pero hablando ya del tema que a todos sé que nos interesa ¿Max va a subir de precio con respecto a HBO Max? ¿Tendremos planes diferentes a los que teníamos en HBO Max? Pues sí, confirmado Con el cambio de esta plataforma Vamos a tener tres nuevos planes Un plan básico con anuncios Un plan estándar Y un plan platino Cada uno de los planes tiene sus características específicas En el plan con anuncios solo podrás ver en dos dispositivos a la vez No tendrás acceso a descargar contenido Y por supuesto que te van a aparecer anuncios Mientras estés viendo películas o series En el plan estándar también podrás ver solo en dos dispositivos a la vez Si tendrás acceso a descargas para ver contenido cuando no tengas internet Máximo 30 descargas Pero en este plan no tendrás ningún anuncio Nadie te va a interrumpir El plan platino es el que traerá la posibilidad de ver en cuatro dispositivos a la vez Puedes hacer descargas para cuando no tengas wifi Hasta 100 descargas Tampoco tendrás anuncios Y además tendrás la posibilidad de ver contenido en 4K Y con sonido Dolby Atmos Claramente esto solo es posible si tu dispositivo en donde estás viendo el contenido Puede llegar a esa resolución Pero lo más importante de estos planes es cuánto valen Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Y aquí en esta imagen les voy a dejar los precios de cada uno de los planes en diferentes países Por ejemplo en México la suscripción al plan básico será de 149 pesos al mes La del plan estándar será 199 pesos al mes Y la del plan platino será de 249 pesos al mes Así que claramente esto nos responde la pregunta de si Max va a subir de precio Y pues como podemos ver sí En este momento HBO Max cuesta 179 pesos al mes en México En su plan estándar sin anuncios Porque en este momento en HBO Max no hay anuncios Pero el plan estándar de Max que empieza a regir desde este 27 de febrero Va a valer 199 pesos al mes 20 pesos mexicanos más valdrá Max ¿Te parece que somos ricos? Les recomiendo que se metan a la página de Max.com en cada uno de sus países Y ahí abajo abajo les va a aparecer toda la información de estos planes Y seguramente dependiendo de tu país te va a salir en tu moneda local Te dirá cuánto valen pesos argentinos Cuánto valen soles peruanos Cuánto valen pesos colombianos Cuánto vale en la moneda de Nicaragua, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera ¡Qué buen servicio! De hecho súper importante que tengan en cuenta que este cambio va a estar disponible Desde el 27 de febrero para todos los países que aparecen en esta imagen La verdad es que son casi todos los de Latinoamérica y el Caribe Pero igual revisen por favor si su país está ahí para aclarar cualquier duda Otra cosa súper importante es la disponibilidad de la plataforma Esta va a estar disponible en todos los dispositivos En todos los sistemas operativos En todas las consolas de juegos No mentiras, no en todas En el Nintendo no está Pero pasemos al otro tema que yo sé que les está generando muchísimas, muchísimas dudas Si ya tengo HBO Max ¿Tendré Max? Los suscriptores actuales de HBO Max Que se hayan suscrito directamente en la página web, en la aplicación O a través de un tercero, con un proveedor de cable, etcétera, etcétera Sí van a tener acceso a Max Automáticamente toda su información se va a transferir de HBO Max a Max Y van a poder entrar con su mismo correo, con su misma contraseña No va a haber ningún problema Literalmente el día 27 de febrero HBO Max va a desaparecer Y ahora ustedes van a poder entrar con sus mismas credenciales a través de Max Pero yo creo que la pregunta más intrigante y más interesante es Si yo adquirí la promoción del 50% de por vida en HBO Max ¿La voy a seguir teniendo en Max? La misma página web avisa que todas las personas que hayan adquirido esta promoción de lanzamiento Cuando se estrenó HBO Max en 2021 Sí van a mantener esta promoción de por vida Siempre y cuando cumplan los términos y condiciones Entonces, ojo, letrita pequeña ¿Cuáles son esos términos y condiciones? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Cuando esta promoción salió en 2021 Uno de los requisitos era que esta promoción iba a ser válida Si nunca dejabas de pagar la plataforma O sea, si desde el 2021 vienes pagando mes a mes el valor de la suscripción mensual Si por casualidad de la vida tú te saliste, dijiste No, ya no lo quiero pagar en octubre de 2022 Y en este momento vuelves a inscribirte a Max Pues no, ahí ya no vas a tener descuento de por vida Porque paraste el descuento en el momento que te desuscribiste de la plataforma Pero si tú desde el lanzamiento de HBO Max en junio de 2021 vienes pagando fielmente todos los meses el valor de HBO Max Cuando llegue Max también vas a seguir pagando el 50% de por vida Si nunca te sales Ah bueno, y no solo eso Otro de los términos y condiciones es que no puedes cambiar tu plan O sea, si tú desde el inicio accediste a tener un plan estándar Y te hicieron el 50% de descuento de por vida Pero en algún momento del 2023 quisiste cambiarte al plan móvil que era un poco más barato Ahí también ya perdiste tu descuento de por vida Te tienes que quedar sí o sí en el mismo plan Si tienes el plan estándar en HBO Max Si quieres pasarte al plan platino en Max También perderías tu descuento de por vida Esos son los términos y condiciones Si tienen alguna duda, una pregunta, ya saben, déjenmela en los comentarios Yo no trabajo en HBO Max No trabajo en Max No trabajo en Warner Bros Discovery A veces me hacen preguntas como si yo trabajara ahí Pero siempre que yo pueda investigarles, les voy a contar Otra pregunta interesante Si por casualidad de la vida tú te suscribes en este momento a HBO Max Antes del 27 de febrero y todavía no has llegado a Max Ese día automáticamente tus credenciales de HBO Max van a cambiar a Max O sea, igual vas a tener acceso a la plataforma No pasa nada que te suscribas hoy, mañana, pasado mañana El 27 de febrero vas a tener acceso a Max También les aclaro, todas las personas que se han suscrito a HBO Max a través de otro proveedor Que los Prime Channels Que a través de Melimas de Mercado Libre Que a través de tu proveedor por cable que se llama Telcel, Telmex, Easy, Total Play, lo que sea También vas a seguir teniendo acceso a Max Automáticamente, de la misma manera, todas tus credenciales van a servir igual para acceder a esta nueva plataforma Y si de casualidad de la vida tú en tu televisión por cable pagas los canales de televisión de HBO Que HBO Family, HBO Drama, HBO Classics, etc, etc Mira muy bien el contrato que tienes con ese proveedor por cable Porque muy seguramente tengas acceso en este momento a HBO Max y no lo sepas Y pues cuando cambie el 27 de febrero a Max también vas a tener acceso sin problema Pero eso sí, ve y míralo en tu contrato con tu proveedor de cable ¿Entendiste? Toda esta información que les resumí en este video la pueden encontrar en la página de max.com Ahí responden muchas dudas, toda la cosa Pero cualquier otra duda que ustedes tengan, como les digo, déjenla en los comentarios Poco a poco saldrá más información de este nuevo cambio El 27 de febrero, como les decía, obvio, les voy a hacer video de recorrido Así que muy pero muy pendientes de todo esto Muchísimas gracias de verdad por el apoyo al canal Porque siempre están pendientes ustedes de todas las noticias del streaming Me encanta seguir acá después ya de varios años que empezamos a hablar de estos temas Gracias por permitirme ser su fuente primera en el mundo del streaming La Stream Queen Y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo video Adiós Me vine corriendo a hacerles este video Tal vez lo voy a subir tarde, seguramente porque son las 5 de la tarde Y apenas voy a empezar a editarlo Pero no importa De las noticias más importantes del año para nuestro mundo del streaming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!